Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión desde el Facebook Live. A este su espacio, Mujeres con Voz. Para mí es un gusto compartir nuevamente con ustedes, mi nombre es Mayra Brown y soy funcionaria del INAH. Les recuerdo que a partir de este año tendremos el programa en Televisión Nacional. Les invitamos a sintonizarnos por Canal 13 los jueves a las 11 de la mañana, los jueves de por medio. Y también les invito a que nos sigan los miércoles, igual de por medio, a las 9 de la mañana en el Facebook oficial del Instituto Nacional de las Mujeres. Aquí es muy importante recordarles que también vamos a estar retransmitiendo por el canal de YouTube del INAH, el cual es INAH Costa Rica. ¿Cómo está apareciéndoles a ustedes en pantalla para que lo anoten? Les voy a decir las direcciones de las diferentes redes sociales para que ustedes estén bien sintonizadas. En YouTube nos encuentran, como INAH Costa Rica, en Facebook, arroba inamu.costarica y en Instagram como arroba inamu-ser. Ahí les quedó en la pantallita para que queden bien sintonizadas. El pasado lunes fue 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Nacional e Internacional de las Mujeres. La conmemoración del 8 de marzo se da por las 146 mujeres trabajadoras de una fábrica de Nueva York, que en 1908 protestaban por los bajos salarios y las malas condiciones laborales, quienes se negaron a salir de la fábrica cuando el dueño no aceptó las condiciones que estaban pidiendo. Cerró las puertas, las puertas de la fábrica y las quemó, calcinando a todas las mujeres en su interior. En nuestro país, la conmemoración se da también por la Liga Feminista y mujeres pioneras como Ángela Acuña Brown, quienes lucharon para que las mujeres tengan derechos como el ejercicio al voto. El 8 de marzo nos recuerda las luchas, las reivindicaciones y aportes que han realizado las mujeres a través de la historia. Para este año, el lema que impulsamos es Somos la fuerza de la reactivación. Con este eslogan se reconoce a todas las mujeres trabajadoras que con el día a día sostienen la vida, la economía, la vida comunitaria y sus familias. Por eso, en este programa vamos a hablarles a las mujeres emprendedoras y empresarias, a las trabajadoras independientes, a esas que tienen metas y sueños y solo ocupan un pequeño empujón para lograrlo. Hoy, el programa está dirigido a esas mujeres emprendedoras y luchadoras, pero también para aquellas que aún están pensando, como decimos popularmente, si tirarse al agua o no. Hoy, en este espacio, le vamos a contar que sí, que sí es una excelente idea. Hoy vamos a hablar de la empresariedad de las mujeres y de la oferta de apoyo financiero para emprendimientos. Y para esto, hoy me acompaña un panel de lujo de mujeres muy cargas. Tenemos aquí a doña Giselle Fallas, representante de Fomujeres del INAMU. Doña Giselle, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muchas gracias por el espacio. Gracias. También tenemos a Carla Corrales, representante del Programa Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa Pronamipe. Doña Carla. Doña Margarita Fernández Garita, del FIDEIMAS. Doña Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, buenos días a todas y gracias por el espacio. Doña Janet Fonseca Salazar, del Sistema Banca para el Desarrollo. Doña Janet, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y a doña María Elena Herrera, del Programa Más Mujeres, Más Natura, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIF. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todas ustedes. Les recuerdo que si nos quieren hacer alguna consultita al panel, lo pueden hacer en el panel justamente de comentarios de Facebook. A mí me parece muy importante dejar hoy en claro que en este panel tenemos a la institucionalidad estatal que ofrece servicios financieros para poder emprender. Así que yo le invito a que no lo piense más y atrévase a hacer sus consultas. También en este momento, si usted conoce a alguna mujer que le sirva esta información, compártale el enlace, compártale la información, dígale que se conecte a las redes y podemos llegar todavía a más mujeres. También les recuerdo que la repetición queda colgada, ¿verdad? Y ustedes pueden compartirla después de terminar. Vamos a empezar con doña Giselle. Doña Giselle, desde su experiencia, ¿qué es lo que ocupan las mujeres de Costa Rica para convertirse en emprendedoras? Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, sabemos que un gran porcentaje de mujeres emprenden no solo porque dieron una oportunidad de negocio, ¿verdad? Sabemos que un gran porcentaje, gran, gran porcentaje emprenden por necesidad. ¿Por qué? A través de un despido, porque, bueno, ahorita lo vemos mucho por la pandemia, ¿verdad? Ellas requieren alimentar a sus hijos, requieren financiamiento para poder mantener a sus familias, ¿verdad? Pero también sabemos de las grandes brechas que enfrentan las mujeres, ¿verdad? En el acceso a la tecnología, en el acceso a las tierras, en el acceso al financiamiento. Por lo que las mujeres deben contar con un empoderamiento empresarial que les permita emprender y no solo emprender, sino sostener ese emprendimiento. Por medio de la capacitación, por ejemplo, la institucionalidad ofrece muchas, tiene muchas ofertas para las mujeres emprendedoras. Y principalmente, yo les digo, información, información sobre la formalización, cuáles son las ventajas que me ofrece formalizarme o formalizar mi negocio, ¿verdad? En estos tiempos en que vivimos ahora. Entonces, sabemos que existen muchas instituciones que nos pueden asesorar, principalmente el ente rector, ¿verdad? Que nos da todas las oportunidades y las guías, ¿verdad? O una ruta de formalización para iniciar ese camino. Muchas gracias, Giselle. Doña Janet, me gustaría pasar con usted, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos y desafíos de las mujeres empresarias de nuestro país? Bueno, desde mi perspectiva, creo que las mujeres tenemos un gran reto. Él es el cual, perder el miedo. Como usted lo decía al inicio, echarnos al agua. ¿Por qué? Porque hay diversos estudios a nivel nacional e internacional que demuestran que las mujeres somos un poco más tímidas cuando tenemos que tomar la decisión de tomar un crédito o de hacer algo más que un crédito, porque existe en el mercado una diversidad de opciones a las cuales podemos usar. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es perder el miedo, investigar. Y creo que estamos hablando de todo tipo de emprendimientos. Desde un emprendimiento de alguien que hace manualidades hasta una mujer que es odontóloga y quiere poner su consultorio o diversas profesiones. Entonces, yo creo que los grandes retos que tenemos acá las mujeres es perder el miedo, dar ese paso. Y los estudios, como les decía anteriormente, demuestran que los hombres dan ese paso más rápido y sin pensarlo tanto como nosotras. Pero creo que de eso debemos aprender y seguir adelante buscando nuevas opciones que yo creo que el mercado costarricense les ofrece y una muestra de ellos la diversidad de opciones que tenemos en esta mesa. En Costa Rica existen diversas opciones para apoyar a las mujeres empresarias. Una de estas opciones es el Programa Nacional para la Pequeña y Mediana Empresa Pronamipe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy nos acompaña doña Carla, que es representante de esta iniciativa. Doña Carla, usted por favor me puede explicar en qué consiste Pronamipe. Bueno, Pronamipe es el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y Movilidad Social. Como decía la compañera, es del Ministerio de Trabajo. Actualmente pertenece a la Dirección de Economía Social Solidaria. ¿Qué ofrece Pronamipe? Pronamipe ofrece cuatro productos, crédito, capacitación, asistencia técnica y capital semilla. Tiene 29 años de funcionamiento a nivel del país. ¿Cómo trabaja Pronamipe? Bueno, Pronamipe trabaja por medio de organizaciones intermediarias a lo largo de todo el país. Tenemos más centrado en Zona Sur. Tenemos, bueno, ¿qué son organizaciones intermediarias? Estamos hablando de organizaciones sociales como fundaciones, cooperativas, asociaciones, que por lo general están en sus comunidades ayudando a sus comunidades. Entonces, por medio de ellas es que se canalizan o se dan los recursos a las personas. Entonces, nosotros directamente, el programa no ofrece el producto como tal, sino que la persona tiene que ir a esas organizaciones. Ok. Entonces, el crédito. La tasa máxima anda en un 10%, tasa anual, un plazo máximo de 120 meses. Tenemos para 10 millones de monto máximo. El producto a nivel de crédito no es un producto asistencial. Es un producto, como se dice, es un crédito. Entonces, se redistribuye. La persona tiene que pagar, la mujer tiene que ser ordenada en sus cuentas. Bueno, somos muy famosas las mujeres en el orden a nivel de las cuentas. Y ir haciendo el pago. ¿Esto qué nos ayuda? Poder darle crédito otra vez a más mujeres a nivel del país. Carla, entonces, en ese sentido, las mujeres que nos están escuchando en sus comunidades se tienen que acercar a las cooperativas, como nos estabas indicando. ¿Cuáles más? Asociaciones o fundaciones. No son todas a nivel, digamos, de cada... Ajá. ¿Cómo podrían saberlo? ¿Cuáles? Ya sí sería, digamos, a nivel de la página del ministerio, buscándolo, o pueden llamar al 6313-7001. Ahí, digamos, le podemos contestar a alguna de nosotras, o ya contactar, digamos, pueden apronamipe, también, arroba mtss.go.cr, que es un correo que tenemos general. Por medio de esto, nosotros tenemos un listado, que ya ahí pueden saber dónde están, en el listado viene qué lugar es, el número telefónico y demás. Pero, digamos, en el sur estamos hablando de Fueco Sur, Gatsur Alto, que son organizaciones que tenemos allá fuertes. En Guanacaste tenemos Cope Guanacaste, en la zona norte tenemos un de coca. Entonces, ahí, digamos... Hay por todas partes. Las mujeres tienen que tener algún tipo de perfil para participar con ustedes. Sí, en realidad, este programa va a personas orientadas a personas en condición de pobreza. Actualmente, bueno, ¿qué tienen que estar? Clasificadas por medio del Sistema Nacional de Beneficiario Único del Estado, que se creó actualmente, sin erud, que todas las instituciones públicas, entonces, para... Principal requisito es que estén en este sistema y que estén en condición de pobreza. No depende de ningún tipo de emprendimiento, puede ser cualquiera. Puede ser cualquier emprendimiento, no tenemos, digamos, mientras sea algo lícito a nivel del país, puede emprender en cualquier actividad económica. Muchas gracias, doña Carla. Muchas gracias. Quería contarles también de que existe en el país otra entidad estatal que también apoya a los emprendimientos y la empresariedad de las mujeres, y es por medio del IMAS, el cual lo hace por FIDEIMAS. En este caso, quisiera conversar con doña Margarita y que me cuente qué es FIDEIMAS. Sí, muchas gracias por este lindo espacio y no deja de ser un panel de lujo. Y pues nosotros desde FIDEIMAS contarles que es un programa del IMAS donde facilita a las mujeres opciones de financiamiento. Carla tocó algo muy importante, que es el tema de crédito, pero sabemos que las mujeres tienen pocas posibilidades de acceder a un crédito porque no tienen garantías. Entonces, FIDEIMAS viene a cumplir ese papel. Hace muchos años el IMAS conoció de esa necesidad. El programa tiene más de 15 años de estar en el mercado y conoció esa necesidad que estaban teniendo las mujeres de que los bienes no estaban a nombre de ellas, no tenían fiadores. Entonces, creó FIDEIMAS para dar respuesta a estas mujeres que no tienen oportunidades, tienen todo el talento, toda la iniciativa de desarrollar un proyecto, pero cuando llegan los bancos principalmente topan con cerca, como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, porque no tienen garantías. Entonces, FIDEIMAS ha venido a favorecer a muchas mujeres. Hemos financiado más de 8 mil mujeres en el programa y ahí reinciden, ¿verdad?, de ver que efectivamente si no hubiera sido por FIDEIMAS no hubieran logrado el crédito. Y ahí empiezo a amarrar un poquito las cosas con Pronamipe, porque Pronamipe es uno de los entes facilitadores de los créditos y nosotros le damos la garantía. Eso quiere decir que FIDEIMAS llega a ser el fiador suyo para que Pronamipe, por medio de las organizaciones que mencionó Carla, pueda recurrir al crédito. Igualmente, tenemos mucha relación con el sistema de banca por el desarrollo, porque ustedes saben que también el sistema de banca financia bancos, financia organizaciones con crédito. Entonces, esas bancos y organizaciones también ofrecen crédito para las mujeres y obviamente FIDEIMAS está cumpliendo un papel importante. Decirles que el perfil que tenemos nosotros, igualmente que Pronamipe, son mujeres en condición de pobreza. Eso no quiere decir que esté debajo de un puente, ¿verdad?, sino que tenga aquellas ganas de salir adelante, aquellas ganas de producir para desarrollar su negocio. Entonces, nosotros le facilitamos la garantía. El otro de los servicios que presta FIDEIMAS es que nosotros no dejamos solas a las mujeres con el crédito. Nosotros le damos acompañamiento, asistencia técnica para que ella logre emprender e invertir adecuadamente los recursos. Y también algo muy importante que hace la diferencia del programa FIDEIMAS de otros programas, es que las tasas son subsidiadas. Quiere decir que el mismo programa aporta parte de esos intereses que tienen que pagar las mujeres. Entonces, a tasas muy cómodas del 2% subsidiadas, están saliendo para las mujeres. Prestamos sin límite de monto, ¿verdad?, de acuerdo al plan de inversión y la capacidad de pago que le determina el banco. Y entonces, también ayudamos mucho a las mujeres en el tema de comercialización. Ustedes pueden ingresar a la página de FIDEIMAS.cr, ahí pueden ingresar y conocer más de FIDEIMAS, además de que desde la misma página usted puede llenar su solicitud de crédito. Y eso es muy importante, FIDEIMAS.cr. Perfecto. Doña Margarita, de hecho, en pantalla, las personas pueden estar viendo en este momento la información al respecto, ¿verdad? Tenemos ahí... Los números de teléfono. Exacto. Tenemos ahí los números de teléfono. Solo que ahí no está la página. Ok. Si quiere, la repetimos. FIDEIMAS.cr. Ahí, si usted tiene una necesidad de capacitación, puede ingresar a la solicitud y llenarla inmediatamente. Eso le llega a un compañero, también, si está necesitando crédito, puede llenar las solicitudes de la página, y ahí esa solicitud le llega a un compañero en su correo electrónico y una vez empieza el trámite del crédito. Doña Margarita, a mí me gustaría solo recapitular un poco en la parte de cómo es el proceso de selección de las mujeres. Nosotros tenemos tres requisitos básicos. Primero, que califique para los parámetros que tiene el IMAS para calificar a las familias en condición de pobreza, que está también muy de la mano lo que habló doña Carla, que es el tema de CINERUE. Y el otro requisito es tener el récord crediticio limpio, ¿verdad? Porque es importante que lo tenga para que no tenga, para que los bancos o las cooperativas no rechacen el financiamiento, pero tiene la oportunidad también de subsanar ese requisito. Por ejemplo, si está trazado con el ICE o si debe al Goyo, alguna de las casas comerciales y se pone al día, nosotros igual le podemos hacer la referencia. Y el otro requisito importante es tener el proyecto en marcha. O sea, que tiene que tener más de seis meses de tener el proyecto para poder ser apoyado por FIDEIMAS. Perfecto, perfecto. Ahorita hay aquí algunas mujeres que nos ponen en el comentario que es que se han acercado, que no les han dado pelota. Hoy vamos a volver a decirle a esas mujeres que vamos de nuevo. ¿Verdad? Que lamentablemente quizá en algún momento no se dio la oportunidad, pero este es un buen momento para volver a hacerlo. Otra opción que ofrece el Estado costarricense en el acceso al sistema de la banca para el desarrollo, perdón, doña Janet Fonseca nos va a conversar un poquito sobre esta herramienta. Pero antes de conversar con doña Janet, me gustaría ver unos videitos que producción nos va a poner que explican un poco qué es banca para el desarrollo. Mientras tanto, doña Janet, me gustaría que usted me cuente un poquito cómo funciona la banca para el desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Al igual que, como lo mencionaba Margarita y Carla, el sistema de banca de desarrollo funciona a través de operadores financieros. ¿Qué significa eso? Bueno, que son instituciones que pasan por un proceso de acreditación donde nosotros los calificamos previamente para efectivamente comprobar de que estén alineados con los objetivos de la ley. ¿Qué es lo que persigue la ley? Pues atender a las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto de emprendimientos como empresas en marcha, para suplir diferentes necesidades de capital de trabajo, equipos, activos, no sé, vehículos, terrenos, etcétera. Todos los operadores financieros, es importante aclararlo, tienen programas diferentes. Y quizás acá es donde tenemos la disyuntiva de que las personas dicen fui y no me atendieron, fui y no me dieron pelota, como les decías anteriormente, pero es que en realidad cada operador financiero tiene un programa diferente. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a los señores del Banco Popular que tienen un programa orientado a mujeres que les va a dar una orientación acerca de cómo usar y accesar a esos recursos. Entonces, es muy importante investigar y lo pueden hacer a través de nuestra página, sbdcr.com. Incluso nos pueden llamar. Nosotros tenemos total disponibilidad para orientar a las personas acerca de cuáles son los programas que tienen los operadores financieros, cómo pueden accesar a ellos, cuáles recursos tienen y cuáles requisitos. Es importante aclarar también, como lo vamos a ver ahora en el video, que no todos los recursos están a una misma tasa, sino porque provienen de diferentes fondos. Entonces, va a depender mucho del origen que tienen esos recursos, la tasa que se tiene. Pero la tasa más baja hoy es la tasa básica. De ahí podemos encontrar recursos que están a tasa básica más 10 que los operan algunos operadores que han sido previamente autorizados para eso. Entonces, tenemos una gran diversidad de recursos, una diversidad de operadores y también una diversidad importante de programas que operan los operadores del sistema de banca para el desarrollo. Entonces, es importante, como les decía anteriormente, investigar, profundizar un poco más, porque también tenemos algunas situaciones. Es que las personas tal vez se acercan a una oficina de un operador financiero que no es necesariamente la oficina especializada en atención de emprendimientos o de empresariedad. Entonces, es muy importante buscar esas opciones. Y también, como lo señalaba doña Margarita, uno de los instrumentos más importantes que tenemos es los fondos de avales, que en este caso pueden complementarse con los fondos de avales de FIDEIMAS. Entonces, ¿por qué el sistema de banca para el desarrollo puede servir de fiador ante una operación, de un operador que ya está acreditado, que usa los avales? Pasa para el desarrollo, perdón. ¿Puede funcionarle como fiador? Ajá, puede. En algunos casos. Puede dar financiamiento y puede ser también un fiador. O sea, tenemos las dos cosas que se complementan y se pueden complementar con los fondos de FIDEIMAS también. Claro. Tal vez algo importante para que las mujeres entiendan que es un operador financiero, ¿verdad? Tal vez a este, Janet, si le explicamos, ¿verdad? Que entiendan que es un banco nacional, una cooperativa. Sí, muchísimas gracias, doña Margarita. Efectivamente. Tenemos desde el Banco Nacional hasta una microfinanciera, Fundecoca, Fuecosur, que mencionaba doña Carla. Tenemos al Banco Nacional, al BAC, al Banco de Costa Rica. O sea, tenemos prácticamente los cinco bancos privados, que son Banco BST, BAC, Improsa, Escociabank. Y Banco Proamérica, que están utilizando recursos del sistema. Estos recursos los pueden conseguir a tasa básica. Y es importante aclarar que cada una de estas entidades tienen reglas. Pero algo muy importante de señalar es que tenemos que estar... Cada entidad tiene que asesorarse de que es un beneficiario de la ley, como antes lo señalaba doña Margarita. O sea, la ley establece dos formas de clasificar. Una, la fórmula establecida por el Ministerio de Economía para el sector de Industria, Comercio y Servicios. Y una fórmula que establece el reglamento de la ley para el sector agropecuario. Ok. Cada uno va a buscar una forma de identificar que esta empresaria es efectivamente beneficiario de la ley. Y otro aspecto a señalar es que las medianas empresas se atienden con excepción. O sea, no es que se atienden... Tienen prioridad las micro, pequeñas empresas y por excepción se atienden a las medianas. Y podemos complementarla con los otros fondos que aquí se establecen. Vamos a estar viendo los videitos en este momento en pantalla mientras seguimos conversando. ¡Qué importante, ¿verdad? Así es, así es. Si gusta, nos sigue comentando al respecto. Ok. Como les decía anteriormente, tenemos también otros fondos que ahí pudimos ver que tenemos los del Fonade, Fofide, FCD y los bancos privados. Entonces, creo que es importante reiterar que busquemos diferentes alternativas. Búsquenos a nosotros en nuestro sitio web. Tenemos la lista de los operadores financieros con sus programas. Estos operadores son entidades que funcionan desde muy... Tal vez cabe señalar que atendemos cooperativas sectoriales que le hicimos nosotros de café, de arroz, etc. Entonces, toda esta gama de operadores los podemos hacer llegar a atender a muchas mujeres en todo el país. Es importante señalar que uno de los retos que tenemos en el sistema de banca de desarrollo es incrementar la colocación que tenemos en mujeres. Precisamente en este momento estamos trabajando en el desarrollo de políticas y de alianzas que nos va a permitir que los operadores financieros nuestros atiendan y vean a las mujeres como uno. Primero, que somos un excelente pagador. Segundo, que presentamos proyectos viables. Y como dice nuestro director, cuando nosotros le damos un crédito a una mujer o hacemos llegar recursos financieros a una mujer, sabemos que enriquecemos a la familia, sabemos que atiende a la comunidad. O sea, que realmente llega a crecer el país y a dar recursos financieros, no solamente para el crecimiento del negocio, sino para los hijos, para la educación, etc. Muy bien. Aquí me gustaría retomar un comentario que dice a veces cuesta mucho, no es de un día para el otro, pero hay que seguir insistiendo y sí se puede. Y con esa idea quisiera lanzarles una pregunta a todas ustedes del panel que dice lo siguiente. Cuando una mujer tiene una idea productiva, ¿cómo puede hacer para hacerla surgir? Les voy a poner un ejemplo. Dice que es estudiante de pastelería y le encantaría poder hacer surgir su negocio con una panadería. ¿Quién orienta a estas mujeres? ¿Alguna de las instituciones que ustedes representan le puede generar la orientación para que crezca, para que haga surgir su negocio? ¿De esta idea inicial que tiene? Muchas nos ponen desde cero. ¿Cómo arrancamos desde cero? Desde el punto de vista de FIDEIMAS, eso ha caracterizado al personal que tenemos a cargo, que ha escuchado a las mujeres, no importa el tamaño de la empresa, y las hemos orientado de tal manera que ellas sientan que si no es por aquí, es por allá, pero que tienen una opción, una opción que les permite recibir información. Janet dijo algo muy importante y yo creo que esa es una de las características emprendedoras más importantes que es la búsqueda de información. No se queden en casa, busquen información. Hay muchas oportunidades y quizás por falta de información es que a veces no surgimos nosotras las mujeres, porque nos falta esa información. Entonces, si nosotros le estamos dando las herramientas, las que estamos aquí sentadas, de que entre a la página del SBD, entre a la página del IMAS, de FIDEIMAS, entre a la página del INAMO, ¿verdad? Fonafifo, Pronamipe, es porque ahí está la información. Y si usted no sabe usar una computadora, métase desde su celular o le diga a su hijo, mire, póngame la dirección de esta página y verá que ahí está la información. Entonces, eso que escriben las mujeres que efectivamente a veces no tienen la información como a la mano, ¿verdad? Y nosotros desde FIDEIMAS eso hacemos, ¿verdad? Las escuchamos, que es muy importante escuchar a las mujeres cuál es su verdadera necesidad. Porque quizás una mujer dice, bueno, es que ocupo plata, présteme plata, y a lo mejor no es eso lo que ocupa. Lo que ocupa es que alguien la escuche, ¿verdad? Que es su necesidad de mercado, de algún permiso, o un requisito de una patente que no sabe cómo sacarle. Entonces, yo pienso que los chats que deben de estar en todas las páginas podrían ser un canal de comunicación con las mujeres. Tal vez, bueno, también la ley de creación del sistema de banca para el desarrollo establece que el 15% del presupuesto anual del INAH se debe destinar a temas de beneficiarios y todo lo que doña Margarita señala. Entonces, hay una gran diversidad de productos que ha creado el INAH últimamente y valga para que por favor los busquen. Recientemente inauguraron los centros de desarrollo empresarial, que es una alternativa muy novedosa para la atención de las necesidades puntuales que tienen los empresarios y las empresarias. Entonces, yo creo que busquemos estas alternativas dentro del INAH. Nosotros sabemos que algunos de nuestros operadores también orientan a los... No es la regla y tenemos que ser claros con eso, pero sí orientan a las empresarias a buscar cuál es la mejor alternativa. Entonces, yo creo, una es acercarse al INAH. Y en este caso, junto con INAMU, el MEIC, nosotros hemos estado desarrollando un programa que se está lanzando recientemente, pero independientemente de esto, creo que es muy importante acercarnos al INAH, buscar las opciones que existen allá y también acercarse a nuestros operadores para que ellos les puedan... Hay una cosa muy interesante. Yo creo que a veces los empresarios no nos sabemos vender, digo yo, tal vez no es el concepto claro, pero que debemos exponer nuestro proyecto. Y cuando vamos a exponer nuestro proyecto, saber claramente cuál es el impacto que tiene este proyecto que estamos desarrollando. porque algunas veces, como dice Margarita, es que yo quiero un millón y usted le pregunta, ¿para qué? Y no, es para comprar capital de trabajo, pero ¿para qué? ¿A dónde lo va a vender? ¿Cómo lo va a hacer? ¿O quiero comprar una máquina? Y realmente no sabemos cuál es el impacto de esa máquina. Recuerdo un caso de una empresa que compró una máquina y resulta que solo instalarle la máquina requería un equipo de aire acondicionado muy caro. Entonces, la empresa no había valorado ese impacto. Entonces, creo que es muy importante que nos acerquemos al MEDICA, a Lina y a los operadores y a todos los que estamos en esta mesa para que busquemos opciones y conozcamos realmente qué tenía el mercado. Muchas gracias. Muy bien, muy claro. Doña María Elena, usted es del programa Más Mujeres, Más Natura, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, del Ministerio de Ambiente y Energía. Doña María Elena, ¿ustedes son una alternativa de financiamiento para qué tipo de mujeres? La mujer rural. Buenos días, perdón. Buenos días. Nosotros somos una alternativa para la mujer rural relacionada al medio ambiente. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal es una entidad adscrita al Ministerio que promueve dos esquemas. El Programa de Pago de Servicio Ambiental, que es un reconocimiento que se le da a los dueños y propietarias o dueñas y dueños de terrenos que tengan bosque o realicen sistemas agroforestales, que es una mezcla entre árboles y cultivos. Aquí, el programa reconoce cuatro servicios ambientales, que son la captura de carbono, ¿verdad? Que es un tema muy sonado actualmente por el tema del cambio climático. reconoce la belleza escénica, reconoce la protección de la biodiversidad y las fuentes de recurso hídrico para consumo humano. Entonces, en este esquema, las mujeres dueñas de tierra, aunque sabemos que en este país solo el 15% de las mujeres son dueñas de la tierra en fincas, ellas se pueden acercar al fondo y optar por el programa de pago de servicio ambiental en la modalidad de protección. Aquí, como los recursos vienen del impuesto único a los combustibles, tenemos una alta demanda de fincas y los recursos son escasos, pero aquí hemos ideado, a partir del año pasado, agregarle a la matriz de valoración de las fincas que hacemos en el programa 25 puntos adicionales por ser una mujer propietaria de estas áreas. Aquí tenemos una fuente de ingresos a las mujeres rurales que tienen su pedacito de tierra y que pueden participar del programa. La otra opción que desarrollamos con el programa Más Mujeres, Más Naturas fue Fonafifo A Tu Lado. Es un crédito que se le otorga a las mujeres, ¿verdad?, que tiene dos tipos de financiamiento. Hasta 5 millones tenemos financiamiento con garantía fiduciaria a 10 años con el 4% de interés. Y pueden optar por capital de trabajo, fomento productivo, equipo, hasta proyectos innovadores. Es interesante oírlas hablar porque vieras que nosotros desde la experiencia en el año pasado con pandemia y todo, logramos colocar 17 préstamos a mujeres por 71 millones de colones. Eso representa 117 mil dólares al tipo de cambio de hoy. La mujer está ansiosa de trabajar, la mujer está ansiosa de que le demos opciones. Y estas opciones hay que promoverlas con ellas, acompañarlas, como dice doña Giselle, incorporar la institucionalidad al país como el INAH para que les dé capacitación en gerencia, en manejo de recursos. Y no así tampoco, ¿verdad? Bueno, y por encima de los 5 millones tenemos otro tipo de garantías, ¿verdad? Pero ellas tienen opción. En el marco del programa también tenemos, como es ambiente, tenemos actividades donde las mujeres pueden venir, pedir un préstamo, ¿verdad? Para desarrollar sistemas agroforestales, como les mencioné, que es el árbol con el cultivo. Y por los tres primeros años solo pagan los intereses. Y una vez que ya pasaron los tres años, que ese crédito que se les otorga es al 5%, este programa es diferente, cuando ya pasan los tres primeros años de ejecución de estos arreglos agroforestales, ellas pasan al programa de PSA. Entonces, con el dinero que se les otorga al PSA, ellas pueden pagar la deuda. Y las actividades que realizan en este sistema agroforestal tienen beneficios porque en el corto plazo pueden vender el producto del cultivo, que puede ser un cultivo anual, ¿verdad? Y espera que el árbol crezca y después vender la madera. Entonces, hay opciones, ellas quieren trabajar y tenemos que apoyarlas, tenemos que, como dicen, ponernos la piel de ellas y buscarles alternativas. Así es, muchas gracias, doña María Elena, qué interesante esta opción, de verdad que súper importante también para todas las mujeres de las áreas rurales. Tenemos al señor Heiner González, él es de Banca Empresarial, del Banco Popular. Don Heiner es el líder de temas del sistema Banca de Desarrollo, como les decía, del Banco Popular y en especial de la ejecución del programa Banco Popular Empresarias. Y vía telefónica nos va a explicar los pasos. Vamos a ver si por ahí tenemos a don Heiner. Ahí está. Don Heiner, muy buenos días, ¿cómo está? Sí, hola, hola. muy bien, la verdad, un saludo a todos, a todo el foro, a todas las personas que nos están viendo por distintos medios electrónicos. Esto que es una gran maravilla. Y bueno, las felicitaciones a todos ustedes de estar en el mes de la mujer, porque a mí es como un mes, no un día. y ojalá que podamos dar información que sea obtenida para todos. Perfecto, muchas gracias. Don Heiner, usted nos podría explicar cuáles son los pasos que deben seguir las mujeres para accesar a los recursos de Banca para el Desarrollo. Sí, vean, yo les voy a tratar de hacer como muy concreto en este asunto. El primer paso que la gente tiene que tener claro cuando quiera acceder a algún tipo de financiamiento o algún tipo de actividad financiera es ni más ni menos que es lo que quieren hacer. Y esto pareciera ser como demasiado básico, pero vieran que cuando uno ya tiene muchos años, mucho tiempo estar metido en esto se da cuenta de que probablemente es donde está la falla fundamental. A nivel bancario a esto le conocemos como tener claro el plan de inversión. ¿Para qué requiero yo los recursos que voy a ir a solicitar? Una vez que ya yo tengo esa idea clara para qué es que yo necesito la plata, eso es, por ejemplo, yo necesito dos millones de colones porque tengo que comprar una máquina de estas y estas características, necesito 500 mil colones porque eso es lo que me va a sostener el capital de trabajo que me va a sostener la operación hasta que alcance mi punto de equilibrio. ¿Vo a ocupar tanto dinero para cancelar un pasivo que me está estripando por ahí? No sé, eso es lo que nosotros llamamos tener un plan de inversión bien concebido, bien claro y a partir de ahí yo creo que se genera todo el resto de cosas. El resto de cosas para tener acceso a un financiamiento básicamente son tres más. el otro elemento es la garantía. Bueno, pensar de qué forma voy a garantizar yo mi crédito. Ahora, en el mercado existen una gran cantidad de instrumentos de garantía. Digamos, lo más popular y en lo que la gente piensa en primera instancia es en una hipoteca, pero no necesariamente porque hoy tenemos hay prendas, hay avales ni qué hablar y aquí que veo dentro del foro Margarita Fernández el fondo de avales del FIDEIMAS en este caso que a mí me parece así, de verdad, que es de lo mejor a nivel de fondos de avales que nosotros tenemos aquí en el país por un montón de circunstancias que tal vez no vienen al caso aquí, pero es una gran alternativa sin duda alguna que está ahí y que la gente puede usar. entonces pueden usar garantía fiduciaria, garantía hipotecaria, accesar a fondos de avales, certificados de depósito, en fin, hay un sinnúmero de cosas que la gente puede usar. Entonces, plan de inversión, garantía y hay otra cosa fundamental que nosotros revisamos y es su récord crediticio, eso nosotros lo hacemos a lo interno, o sea, a ver qué calidad de pagador ha sido en el tiempo y un aspecto cuarto o adicional que yo agregaría a esto es de qué forma es que va a gestionar la persona el negocio, o sea, si soy yo quien voy a estar en el frente de ese negocio, si lo voy a hacer así, si lo voy a hacer a SAS, si lo voy a contratar a alguien, si lo voy a contratar a alguien, o sea, esa parte de gestión. Una vez que uno cuente con esos cuatro elementos claramente definidos, el resto me parece que con los instrumentos que hoy tenemos a nivel financiero deberían de ser suficientes por lo menos para la gente que está pensando en emprender de forma pequeña, o sea, esto en el mercado le llamamos el grupo de acuerdos con créditos menores a 100 millones de colones ya en planes de inversión o en programas de financiamiento mayores pues ya acudiríamos a otro tipo de información financiera adicional. Adelante. Muchas gracias. Don Heiner, es que le tengo unas consultas. Si yo soy una mujer que apenas tiene una idea, lo que llamamos como desde cero, ¿podría empezar con Banca para el Desarrollo? Nosotros dentro del Banco Popular en el programa Mujeres Empresarias podría empezar si y solo si usted tiene experiencia en lo que usted va a hacer. ¿Y de cuánto tiempo No necesariamente experiencia un año. Ahora, no necesariamente es que usted haya tenido un negocio igual. Por ejemplo, te voy a decir algo. Digamos que usted cortaba pelo en el salón X ahí. Pero ya usted hizo una trayectoria y ahora usted quiere ponerse un salón de belleza independiente. Ese caso podría entrar sin ningún problema porque ve que ya usted tiene más de un año de experiencia. Eso es lo que nosotros buscamos y le voy a contar por qué es que lo buscamos. Porque la experiencia es importantísima para que la gente tenga claro qué es lo que se va a meter y no vaya a ser que en la primera dificultad deje todo botado y se vaya. Por eso es que solicitamos que sea al menos un año de experiencia en la actividad que vas a poner. Claro, claro. En el caso de la pandemia provocada por COVID que las personas o las mujeres que ya tenían empresas se quedaron sin plata pero tienen crédito, se les cayó como decimos popularmente el negocio, la banca para el desarrollo ¿les ayuda en ese caso? Sí, claro, por supuesto. Nosotros desde ya hace un año que estamos dentro de este asunto de la pandemia pero digamos que los arreglos de pago comenzaron más o menos con el mayo desde mayo hasta ahora y todavía continuamos en procesos estos de ayudas sea con refinanciamientos con arreglos de pago y ahora con capital de trabajo para reactivar las empresas en eso es que hemos discurrido el último año de trabajo nosotros a nivel de todo lo que hacer con las personas. Don Heiner muchas gracias podríamos aquí quedarnos hablando una hora pero tenemos tantas mujeres aquí para hablar un día nos tenemos que sentar a tratar estos temas específicamente porque si es muchísimo muchas gracias don Heiner por atendernos vamos a entrar con un programa del INAMU que se llama FOMUJERES este trata de un fondo no reembolsable en el cual las mujeres concursan y la que gana obtiene recursos públicos para fortalecer su emprendimiento Doña Giselle es la persona encargada de este programa y me gustaría preguntarle Giselle ¿cómo pueden participar las mujeres en FOMUJERES? Bueno como bien lo decía usted FOMUJERES es un fondo no reembolsable aclarar que no reembolsable quiere decir que no deben devolver no es un crédito no es un préstamo ¿verdad? siempre ellas deben asumir responsabilidades mediante la firma de un contrato se les da seguimiento posterior pero aclarar que no es reembolsable no es un crédito entonces se realiza como bien lo decía por medio de concursos anuales donde participan todas las mujeres emprendedoras que cuenten con un proyecto en marcha que sea liderado por la mujer esta parte es muy importante es fundamental parece mentira pero es muy importante ¿por qué? porque no es que el negocio es de mi primo o no es que es de mi hermano de mi cuñado o de una tercera persona ¿verdad? tiene que ser de la mujer tiene que ser liderado por la mujer ¿verdad? ella tiene que como bien lo decía el compañero tiene que tener experiencia capacitación ¿verdad? que nos indique que ella conoce lo que está realizando qué actividades productivas generalmente se financian actividades productivas como agroindustria los pecuarios de especies menores por ejemplo agricultura textiles servicios en su gran gama ¿verdad? entonces todas esas actividades productivas son financiables y se han financiado en el pasado en FOMUJERES ¿cuándo sale FOMUJERES de este año? este año bueno no tenemos una fecha oficial pero yo si les digo estén atentas a las redes sociales estén atentas a la página web del INAM muy importante yo siempre les digo cuando se abre el concurso lo primero que tienen que accesar antes del formulario antes de buscar los documentos antes de todo leer sentarse a leer las bases de participación yo siempre les digo es un documento donde están las reglas del juego ¿verdad? entonces ahí vemos quienes pueden participar cuáles son las categorías cuáles son las actividades productivas cuáles son los requisitos yo siempre les digo cuando me llaman subrayen si pueden accesarlo si pueden imprimirlo subrayen marquen todas las dudas que tengan nos llaman se acercan a la unidad regional más cercana las compañeras de empresaria con mucho gusto las van a atender las van a asesorar les van a indicar o les van a aclarar los requisitos ¿verdad? en el caso de dudas también con mucho gusto me pueden escribir al correo y ahí les aclaramos todo ahí me gustaría que pudiéramos poner en pantalla los números en donde las mujeres se pueden comunicar Giselle para más información claro que sí se pueden comunicar con las compañeras de la unidad regional de Chorotega ¿verdad? ya las que viven por el lado de de Guanacaste la regional Huetar Caribe ¿verdad? al lado de Limón Pacífico Central la región Brunca también tenemos allá en Río Claro la regional el Agüetar Norte toda la parte de San Carlos y Huatuzo es Central Oriente y Central Occidente que son las regionales de acá de San José y de Heredia a mí me gustaría Giselle que quedara muy claro para todas las mujeres que nos están viendo en este momento que hay muchas ganas y yo sé que aquí todas las panelistas me pueden todavía ampliar hay muchas ganas de emprender hay muchas ganas de trabajar pero el tema de requisitos el tema de cómo tengo que buscar la información que yo tengo que buscar a dónde cómo eso es muy importante porque a veces como que las ansias nos comen y como que nos brincamos algunos pasitos o esperamos que todo sea muy rápido hay una serie de requisitos en cada institución hay una serie de información por la que usted puede accesar y es muy importante que usted tome su tiempo agarre su cafecito su té o lo que le guste tomar y lea la información para ver cuál de todas estas opciones que hoy le damos le funciona a usted antes de ir cerrando me gustaría lanzar una pregunta para todas que es muy interesante dicen hay mujeres con récord crediticio manchado producto de la pandemia o de algunas otras condiciones ¿cuáles son las opciones para ellas? no sé si alguna me puede como ayudar en el tema de un récord crediticio manchado bueno un récord crediticio manchado es porque ha asumido un préstamo y no lo ha podido pagar por diferentes razones ¿verdad? no necesariamente porque no quiere pagar hay muchas razones ahora con el tema del COVID pues mucha gente se vio en la necesidad de o o come mi familia o pago el préstamo obviamente le está dando la oportunidad a la familia y pudo haber quedado manchada nosotros estamos con un proyecto de ley ¿verdad? de mejorar la ley de FIDEIMAS donde queremos darle esa oportunidad a todas aquellas mujeres que por alguna situación cayeron en esa situación aquí también hay que hacer la clara diferencia que los operadores financieros como los bancos están regulados por la superintendencia de valores de superintendencia de entidades financieras entonces ¿qué quiere decir? que ellos tienen un mecanismo de calificación y no califican porque quedaron manchadas entonces ¿qué hacen esas mujeres? ¿a dónde las remitimos? entonces nosotros estamos este tenemos un proyecto una mejora del proyecto de ley en la asamblea legislativa que les puede dar oportunidad a todas esas mujeres las preparamos para darles condiciones para que ellas logren limpiar ese récord crediticio entonces conforme van evolucionando en esa ayuda no reembolsable que queremos darles entonces ellas van ganando oportunidad para estar después brincar allá con su de acuerdo a la referencia que nosotros le damos desde FIDEIMAS que ya las tenemos preparadas de que ya están en condiciones de volver a asumir un crédito con ese respaldo de FIDEIMAS ellas podrían lograr después brincar a un crédito pero primero prepararle las condiciones muchas gracias bueno acá tenemos que dividir dos cosas una es todos los efectos de la pandemia en el caso del sistema de banca de desarrollo cada operador y como ya lo señalaba Margarita tenemos los operadores regulados que tienen una normativa que tienen que cumplir lo que su jefe dice sin embargo el sistema de banca de desarrollo la ley de creación dice que la su jefe tenía que crear una regulación diferenciada entonces eso les permite a los bancos como lo mencionaba don Heiner hacer cierta y sobre todo en esta época de pandemia hacer cierto tener ciertos mecanismos para apoyar a las personas pero ojo tengamos claro en que es por el tema de pandemia y sabemos que hay muchas personas que no pudieron pagar y que negocios se cerraron sin embargo hay personas que trasrastran este tema de mal récord que te hizo de antes realmente yo lo que le digo a las personas que hay muy pocas alternativas para alguien que tenga récord crediticio marchado de por vida verdad o que tenga uno de los consejos que nosotros le damos siempre a las personas es que por favor cuiden su récord crediticio busquemos si no podemos pagar busquemos alternativas para solucionar las entidades sean reguladas o no reguladas en el caso de los operadores nuestros siempre ofrecen mecanismos para eso pero si creemos que tenemos que tratar de cumplir verdad y en eso las mujeres somos muy muy cuidadosas somos de un estudio que hicimos con INAMO y su jefe y Banca de Desarrollo vemos que las mujeres son las mejores pagadoras pero sin embargo si en algún momento alguien cayó en eso y sobre todo en este momento de pandemia nosotros por lo menos hemos creado moratorias para que los operadores puedan darle a los beneficiarios y también hay mecanismos como les decía la regulación diferenciada en los casos de los regulados para el tema es de pandemia sin embargo hay que cuidar mucho nuestro récord crediticio muchas gracias muchas gracias que montón de información y que interesante vamos a ir haciendo el cierre ojalá pueda ser bastante sintético Gisela bueno reiterarles el agradecimiento por el espacio y a las mujeres todas las mujeres emprendedoras no se cansen de tocar puertas no nos desanimemos si se cierra una puerta pues se abrirá se abrirá otra si no salí ganadora en el concurso pues vienen más concursos y podemos seguir participando seguimos podemos seguir subsanando que si me faltó un documento en el concurso anterior bueno voy verdad lo recopilo lo adjunto lo presento nuevamente pero no nos desanimemos este muchas gracias y por el espacio y buenos días a todas muchas gracias Gisela doña Carla bueno desde Pronamipe las invitamos a autoemplearse a luchar por su propio negocio a tener mucha perseverancia e innovación básicos a nivel de tener un emprendimiento muchas gracias doña Margarita bueno yo como mujer emprendedora pero no de un oficio sino de ayudar a las mujeres siento que soy una emprendedora social este decirles felicidades en este día bueno el día del 8 verdad que se conmemora pero para las mujeres no hay día que conmemorar somos mujeres luchadoras mujeres que salimos adelante que sacamos a una familia adelante yo las invito a que de veras insistirles en buscar información en entrar a las páginas y desde FIDEIMAS darles un caluroso saludo y decirles que estamos a la orden para escucharlas para conocer sus necesidades muchas gracias doña Janet bueno primero agradecer el espacio esperamos que podamos compartir otros en algunos otros momentos para profundizar igual insistir en las mujeres que busquemos alternativas que sigamos adelante de todas las mujeres desde la desde una dentista como les decía anteriormente una doctora hasta cualquier empresaria alguien que tiene una empanadería una todas hay mecanismos para apoyarlas a todas porque todas tenemos una gran somos muy valientes y tenemos una gran necesidad de apoyo muchas gracias doña María Elena bueno muchas gracias por el espacio el día de hoy gracias a las compañeras del panel muy interesante todo y desde el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal invitarlos a a las mujeres invitar a las mujeres rurales a que se acerquen a la institución quisiera dar la página porque no la di cuando hice mi presentación que es www.fonafifo.go.cr ahí pueden encontrar toda la información tanto el programa de pago servicio ambiental como de los créditos que tenemos y a instarlas a seguir adelante somos valientes nos podemos apoyar entre todas y que informándonos podemos salir con buenas ideas podemos salir con los emprendimientos y no aquí estamos las instituciones del estado para apoyarles muchísimas gracias literalmente hoy la mesa nos quedó servida con todas estas herramientas para las mujeres emprendedoras y empresarias les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales youtube instagram y facebook no se desconecten del facebook en esta semana porque vamos a tener charlas conmemorativas alrededor del 8 de marzo la información está colgada en la página de facebook recuerde que nos vemos en 8 días y antes de irnos usted mujer que nos está viendo nos está escuchando ante cualquier situación de violencia la línea 911 funciona las 24 horas del día todos los días del año la llamada es gratis es confidencial y usted no necesita su saldo en cualquier consulta duda o asesoría nos vemos en 8 días muchísimas gracias mujeres con voz que nos vemos en 8 días Gracias por ver el video.